La Escuela Municipal de Música, Danza y Teatro Agüímez pone en marcha una nueva iniciativa para llevar la música, en este caso, a los escolares del municipio. Durante las próximas semanas, la Escuela de Música ofrecerá conciertos para los centros de primaria y secundaria, con el objetivo de promocionar y difundir el proyecto educativo de dicha institución, mostrando distintas especialidades. El primero de estos conciertos didácticos se celebró el pasado lunes 12 de febrero en el Teatro Municipal de Agüímez, con la participación del alumnado del Centro de Educación Infantil y Primaria La Viñuela. El concierto estuvo a cargo del profesorado de las aulas de percusión, guitarra eléctrica, flauta, travesera y canto. Durante el acto, los niños y niñas del Save La Viñuela disfrutaron de una mañana musical con un repertorio con estilos muy variados, desde el rock a la gozanaba, pasando por la ópera y el pop. La próxima cita será el miércoles 21 de febrero en el Colegio Doramas.